Jennifer Lopez confesó que todavía sigue queriendo a Mark Antony y que su separación no se debió a su falta de amor. También aseguró que le parece un hombre muy atractivo con gran sentido del humor. En una entrevista con Wendy Williams, la diva del Bronx declaró, es mi mejor amigo, le quiero con locura nuestra separación, no fue por falta de amor, sino porque no estábamos preparados para el matrimonio. J.Lo agregó, sigo pensando que es uno de los hombres más atractivos que he conocido en mi vida. Hipnotiza a quienes están a su alrededor, tiene un sentido del humor increíble y no paras de reír.